Bueno, parece que la semana pasada se pusieron de acuerdo mis dos países para darme un bajón. El primer bajón de acá, bueno, ya lo hablaron todos, el tema del Borda, el tema de la reacción, el hecho que sea intencional y política de Macri haber hecho eso me dio un bajón enorme. Pero después coincide con el otro, que es la vuelta de Berlusconi en Italia, que eso me impacta porque creo que va en la misma dirección. Bueno, la semana pasada el reelecto presidente de la República Italiana, reelecto por un mandato de 7 años, a los 87 años, hizo un acuerdo de mesa que medio terrible y era sospechoso la semana pasada. ¿Qué pasaba? Porque todos Berlusconi no aparecían en nada. Había cedido la presidencia de la República, había cedido el presidente del concilio, del consejo, de Enrique Letta, Enrico Letta, estoy traduciendo hasta el apellido, Enrico Letta es también el partido de la izquierda y todo... Sí, sí. Digamos. El PD, el Partido Democrático. No hay ya ni Letta, era el otro que tiene el mismo apellido, que era del Partido de la Libertad de Berlusconi. Y tiene la presidencia del Senado, tiene la presidencia del Parlamento, era medio sospechoso, Berlusconi parecía que no había aparecido de ningún lado. Pero después está apareciendo ahora como candidato muy firme para ser el presidente del Consejo de la Reforma Constitucional de Italia. ¿Se lo imaginan? A Macri, presidente de la Reforma Constitucional de Argentina. No lo sé, yo no lo logro ni imaginar. Y viene la otra, que es una... No tenía yo en su momento, este año tuvimos que votar, lo voté al Partido Democrático porque era lo menos peor. Es muy gracioso porque ahora descubrí un nombre que me causa gracia que lo llama el Partido Nené. Porque Není en italiano se dice Nené. Entonces el Partido Není sería el Partido Nené. Pero ese Partido Nené se ha aún empeorado con la denuncia porque resulta que la habilidad de Berlusconi, ahí de toda la derecha, ha logrado poner la izquierda italiana como comunismo. Y llamarlo comunismo es sacar de todo lo que tiene el cambio de hoy en día, que el comunismo es algo del pasado presente, pero no como tal. Entonces el partido se ha como alejado de la realidad. Es un partido que no existe. Y ahora es toda la derecha que está dominando. Y eso me está asustando terroríficamente porque en todos estos acuerdos de mesa no aparece la tasa de suicidio, no aparece la tasa de desocupación juvenil del 38% de Italia. Por supuesto hablo de Italia, pero en los otros países están en lo mismo. Y termino con otra consideración siempre relativa a mi doble preferencia de países. Desde que lo nombraron, que tenemos Papa Argentino, yo tengo serio problema con mis amigos Thanos, porque no entienden por qué hacemos tanto lío con el hecho de tener un Papa Argentino. Yo tengo razón, y claro, yo también tengo incorporado que el Papa es italiano, necesariamente, pero después estuve pensando en la relación de terror, que se estuvo casi patológica, que tenemos los tanos simbióticas, no sé, con el Papa. Porque cuando Argentina estaba ocupada por los españoles, Italia estaba ocupada por los Borbones, por los Habsburgos y por el Papa. Pero hablo de ocupación física. Toda la franja de la zona de Roma, además de ser romana, una cosa mucho peor, que va del Adriático al Tirreno, era toda la zona, los tatuos de la pieza. Y era una zona con una pobreza muy fuerte, con la explotación de los campesinos, era una situación muy fuerte. Y lo romano, ahí viene mi orgullo, como romana, por lo menos algo, que el 20 de septiembre de 1870, con Garibaldi lo echamos con las armas de la ciudad de Roma, y él se fue escapando del Palacio del Quirinale, donde vivía, corriendo por pasillos, hasta llegar al Vaticano, que al final de parte de 1870, el Vaticano, la ciudad del Vaticano, y Castel Gandolfo, que sean las afueras de Roma, que en la residencia del Papa fue lo único que le quedó. Y a partir de 1870, Roma empezó a renacer como ciudad, se construyó, fue otra cosa. Y después eso siguió con el Mussolini, con el Concordato, y después del final de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, fue, gracias al Papa, que se echó al comunismo, se creó la democracia cristiana, la democracia cristiana, con De Gasperi, que fue una buenísima persona, pero fue un hijo del Papa. Y entonces todas esas relaciones sintióticas. Bueno, perdón, no tenía malas intenciones, no lo sentí. Con todo lo que hay, varios hijos dando vueltas por ahí. Y eso fue, esa relación tan fuerte sigue con el Papa, con el Papa y con la Iglesia. Por lo tanto, yo me sentí mal cuando sentí al Papa Argentino, porque digo, ufa, me vengo a Argentina, que estoy muy contenta, y ahora tengo hasta el Papa Argentino. Y esa sensación que creo que hay que tener bastante cuidado. El Papa que se consigue. Bueno, yo quería terminar estos bajones, pero con un aspecto optimista, porque creo que tenemos más posibilidad nosotros, como Argentina, de renacer de lo que tiene Italia en este momento, y los países que están al lado también. Bueno. Gracias. Gracias. Gracias.